Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Noticias, las autoridades distritales reportaron hasta el corte de este domingo 15 de agosto el fallecimiento de dos personas, entre ellas dos hombres de 34 y 72 años de edad, a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. La Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentran 63 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 82 pacientes y en casa se identifican 251 personas aliviándose, para un total en el distrito de 400 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. En esta ocasión se notificaron 19 casos positivos por COVID-19 en el puerto petrolero en nueve mujeres y diez hombres. Las autoridades de salud hacen el llamado a la ciudadanía de no bajar la guardia, continuando con la aplicación de las medidas de bioseguridad, autocuidado y distanciamiento físico. Recuerde, el virus no se ha ido y permanece entre nosotros.